Y ya volvió el señor de la barba Un saludazo para mi compadre el bebé El día azul Respaldado por el X2 En un pinche monstruo andaré patrullando Con un 308 lanzapapas Aquí el grupo X, hay puro vergazo Hay millón con don Alex y el primo El terreno lo andamos peleando Ya volvió y que desea no volvía Hay nomás pa' que vayan tanteando Aquí traigo mi nueve fajada Pa'l que se atraviese con 18 balas Más cabrón repartiendo putazos Estamos en guerra y no queremos fallas Muchas gracias a los que apoyaron Z2 que jamás me has fallado Ese triste enemigo, mi hermano Los cerrajes siempre han de a mi lado Siempre firme es mi samurái Y así soy moreno y chaparro Yo soy ese señor de la barba Ya volví para los que me extrañaron Y un saludazo con todo respeto Para el señor de las flores Y para el compa roque Y al señor de la barba En la cárcel conoces tu gente Los que te respaldan y los que te quieren Licenciados Martín y Rafita Se pusieron pilas, estamos pendientes Es semillas y sabe rifarse A él le encargo la Z compadre Dos agüita en canal y muchachos De la escuela porque puedes sacarlos Por Zita, Cuaro y Porcina, Pecuaro Allá por la Nora y también Valle Verde Patrullando y recuperando todos mis terrenos Iré con mi gente Zeta 20, saludos mi hermano Al 21 y Zeta 24 Nunca olvido a mis fieles guerreros Yo quisiera a todos mencionarlos Saluditos para el compa lobo Ya sabe viejón que aquí andamos jalando Muchas gracias por esa confianza Andamos al 100 primo mi jefazo Bien armados, siempre alertas Listo para los vergasos Yo soy el comando entre cierre 1 A la orden luego nos miramos Y hasta sin afecto a mi chaneque Y hasta usa mi quique